Una fuerte movilización de elementos del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana se registró cerca de las 10 de la noche de este martes en la calle Arroz, de la colonia Praderas en Saltillo, en donde se logró decomisar droga y un hombre fue detenido. Gracias a una denuncia anónima, los elementos policíacos se dirigieron a una vivienda en dicha calle, ya que se reportó la entrada y salida de personas sospechosas. Al llegar, hicieron contacto visual con el ahora detenido, quien al ver las unidades intentó escapar pero fue alcanzado de inmediato y asegurado para después ser llevado ante la autoridad correspondiente. Por varios minutos, los elementos del GROM permanecieron en el lugar realizando las diligencias correspondientes para la búsqueda de droga y armas, logrando asegurar una considerable cantidad de hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana. Para RCG informó Efraín Maldonado.